Irán condenó el jueves las nuevas sanciones estadounidenses y acusó una violación del acuerdo sobre su programa nuclear. Nuestros enemigos usan cualquier excusa para atacarnos. Si lanzas un cohete satelital al espacio, crean polémica en todo el mundo contra ti. Una práctica técnica y científica, una acción que es necesaria para un país y muy común. Cuando lo haces, crearán controversia en tu contra. El Congreso estadounidense impuso nuevas medidas contra Irán que conciernen a su ejército de élite y su programa balístico, la situación de los derechos humanos y el apoyo iraní a grupos como el Hezbollah libanés, al que Washington considera terrorista. Nunca aceptaremos que los enemigos nos impongan el aislamiento y no permitiremos políticas de actores maliciosos dirigidas a impedir que Irán se involucre activamente en el sistema global, manteniéndolo alejado de los logros y experiencias humanas. Irán acordó en 2015 con las grandes potencias limitar su programa nuclear a usos civiles a cambio del levantamiento progresivo de las sanciones internacionales.